Las riberas del Bajo Magdalena han vivido siempre bajo el amparo del chandé. Hablar de tamboras, chandé, pajaritos y zambapalos es hablar del intrincado complejo acuático formado en toda la depresión montosina. Por su indiscutida vocación anfibia, San Sebastián Magdalena siempre ha sido uno de los enclaves de estas expresiones folclóricas. Sin embargo, por tratarse de un patrimonio cultural esencialmente guardado, celado y cultivado por ancianos, el chandé ha estado amenazado de extinción y en los casos menos graves, a la adulteración de los patrones ancestrales. Por esta razón, en San Sebastián, donde años tras años se significa el festival del chandé, ahora se encuentran comprometidos en impartir el chandé como una asignatura educativa desde los primeros años de primaria. Los profesores de canto, tambores y danza no pueden ser más idóneos. Se trata de un combo de abuelos encabezados por esta mujer, María de Jesús Palomino, la chula, el más célebre personaje folclórico de la región. Nadie sabe con exactitud cuándo se celebró la primera noche de chandé, pero se aventura una hipótesis. El chandé es un baile y es un canto. Sus orígenes se remontan a la misma existencia de los indios chimilas, que como sabemos es un grupo indígena residente especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos indígenas recorrieron toda la costa y ocuparon los territorios que hoy son del departamento del Magdalena y el César. Pero al elemento que aportó el chimilas, representado por el canto de dejos nostálgicos, se le sumó el ingrediente africano, la percusión, los golpes de tambor y los tiempos melódicos. El resultado, un ramillete de ritmos que echaron raíz en la ribera del Magdalena. María Jesús Palomino, la chula, nos entrega su versión. Yo soy de las Margaritas Magdalena, nacida y criada ahí. Y desde que yo nací y empecé a crecer, el baile que conocí fue este. El que andé, en el sonido que yo sé es este. Porque por lo menos hay un beso y dice Ese es Pascua, ese es por lo menos como a la costumbre de ir allá, 11 de noviembre en la noche, que es donde yo rompo la Pascua. Camarindo seco, se dé cae la poja. ¡Ai, mamá, no te cae la poja! Hay camarindo seco, se dé cae la poja. ¡La izquierda, mamá, no te cae la poja! ¡Las gracias, mamá, no te cae la poja! ¡Las gracias, mamá, no te cae la poja! El baile del chandé es una expresión cantada y ejecutada instrumentalmente donde el hombre del campo en forma magistral improvisa versos relacionados con su quehacer diario integrandola con su flora, su fauna y en algunas ocasiones se improvisan versos burlescos y satíricos ¿Cómo se baila el chandé? Brincaíto ¿Brincaíto? ¿Será que usted nos puede hacer el favor de decirnos cómo bailaban los hombres? El paso, el paso Los hombres hacían así también ¿Y la mujer también hacía lo mismo? Lo mismo Yo que sí sabe ¿Y ese solo baile del chandé? Ese solo baile y ahí el que se cansaba entonces entraba el otro y lo sacaba y el que se cansaba ¿O sea que entraba una pareja? Una pareja, claro ¿Y bailaba y bailaba? Sí, bailaba y bailaba ¿A lo que se cansaba? Salía Salía y entraba otro Y así iban cambiando ¿Y dónde formaban esos chandés? ¿Aquí en la plaza? ¿En la plaza? ¿Aquí en la iglesia? ¿Desde las 7 hasta las...? ¿Desde las 8 hasta las 7 de la mañana? ¿Toda la noche bailando? Toda la noche ¿Y por qué cree usted que se acabó este baile aquí en la pacha? Desde que comenzaron a venir los picó de bocina ¿Y ese tipo de bocina? Era pico de bocina ¿Los ritmos que usted tocaba en la tambora apenas es chandé? Chandé y ese que le dicen ahora el perillero ese ¿Ese también no es chandé? No, ese es el perillero también También lo bailan el bailar pajarito también lo bailan en el chandé También lo usaban en el chandé ¿En qué fiestas o en qué fechas más o menos tocaban ese ritmo del chandé con los tambores? 24 de noviembre y 25 de noviembre De ahí venía el 24 de diciembre y 25 de diciembre Entonces el 31 de diciembre buscaban al disjunto Cristóbal Cuello que tocaba el millo Yo voy a sacar el ritmo del perillero ese pajarito que le gusta mucho el traje El brincaíto 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 toque de chandel Te golpe, te golpe, te golpe nomás El golpe a la Villa Nueva te golpe nomás !